Música Comienza la temporada de superhéroes primavera-verano X-Men primera generación Capitán América Green Lantern Todos van a pasar próximamente por la pantalla grande Pero el pistoletazo de salida ya lo ha dado nuestro dios del trono favorito Raiden No, no Me estaba refiriendo al dios del trono nórdico Al melenudo Al de Dios rogando y con el mazo dando Thor Como muchos otros héroes de Marvel Thor ya tuvo la oportunidad de realizar una aparición en imagen real En este caso en una de las películas de Hulk Supuestamente debía servir como episodio piloto para una serie de televisión Pero no cuajo No puedo imaginarme por qué Bueno, en realidad sí puedo imaginármelo Pero implicaría echarme a reír durante media tarde Así que mejor dejémoslo estar Volviendo a la nueva versión Thor nos cuenta la historia de Thor Lógicamente Un capullo arrogante Inconsciente Inmaduro Al que ni de coña le diría estas cosas a la cara Bajo pena de perder mis piños El caso es que estos defectos son los que llevan a Thor a liar la parda en Jotun Reino de los gigantes Lo que pone en peligro la tregua que su padre Odín firmó con ellos siglos atrás Odín se rebota con Thor Le quita el martillo y sus poderes Y cumple el sueño de muchos padres Conseguir echar de casa a su hijo El melenudo llega entonces a la tierra y debe adaptarse a una vida sin lanzar rayazos Ni partir cráneos ajenos Al menos no con un martillo Pero tendrá que espabilar rápido y volver porque algo se cuece tras las murallas de los Aesir Hay que reconocer que aunque la premisa de Thor no es muy original Sí que rompe un poco con el esquema tradicional de las historias de superhéroes Normalmente el protagonista es una persona normal y corriente Que un buen día consigue un gran poder que conlleva una gran responsabilidad Y tiene que aprender a vivir con ello Thor sigue la senda contraria, empieza con todos los poderes del mundo y los pierde por ser un capullo Teniendo que aprender a vivir sin ellos Sin embargo lo que pierde en originalidad lo gana en fidelidad Al igual que en Iron Man el guion de Thor han preferido hacérselo al estilo Colash Cogiendo cachos de la mitología del cómic aquí y allá Para formar un personaje que no se parece a ninguna de sus encarnaciones Pero que las representa todas Con referencias al Thor del universo tradicional La versión Ultimate, etc No solo hay referencias al propio Thor Sino que también las hay anteriores películas de Marvel E incluso un breve y hasta cierto punto gratuito cameo de un futuro miembro del equipo Que aparecerá en la próxima peli de los Vengadores Se nota el hecho de que la historia haya sido coescrita por Michael Straczynski Creador de la serie televisiva Babylon 5 Y guionista habitual de los cómics Marvel En especial de Spiderman y... ¡Vaya que sorpresa! ¡Thor! En general es como todas las historias de origen de superhéroes Fuerte en exposición y ligera en acción Las hostias de verdad quedan reservadas para el futuro Ningún relato de superhéroes está completo sin un héroe y su némesis Y en este caso la peli cumple bastante bien Thor es como el primo de Fumosol de Tony Stark Un chuloputas que acaba recibiendo una lección de humildad Sin embargo al contrario que Iron Man El cambio en Thor es mucho más radical Tony Stark comenzaba como un ricachón al que no le importaba nadie más que él mismo Y poco a poco iba aflorando la vena superhéroica Pero siempre con ese puntillo canalla al estilo House Por el contrario Thor comienza siendo también un canalla Pero para cuando llega el clímax de la película El canalla... ¡Oh! Se transforma como por arte de magia en héroes sin ningún tipo de transición Como el sapo que se transforma en príncipe con el beso de una princesa O en este caso una astrofísica Si es que pueden más dos tetas que dos carretas De hecho el romance con Jane Foster también aparece como por arte de magia Se desarrolla muy apresuradamente En un momento están charlando y el siguiente... ¡Oh! ¡Ya se lo están montando! Ser un dios da muchas oportunidades para pillar cacho O puede que sea por ser malote En cualquier caso mientras dura el canalla nos echamos unas cuantas risas Me gusta esta bebida ¡Otra! Eso es algo que se comentaba a la salida del cine Las partes de Asgard parecen más dramáticas Mientras que las de la tierra resultan más livianas y cachondas Desde el momento en que llega a la tierra Thor pasa de Dios Megapower a saco de hostias Parece que su único propósito es que le den más palos que una estera Menudo concepto tiene Odín de las curas de humildad Si las excursiones por la tierra han convertido a Thor en mitad dios mitad crash Dumi La estancia prolongada de Loki en Asgard le ha hecho perder el sentido y el humor por completo ¿Dónde ha ido la risa de Loki? ¿Dónde? Le han convertido en el payaso triste Ha pasado a ser un puñetero emo Le falta solo el flequillo Bromas aparte Loki resulta un personaje más interesante que Thor Aunque mucho menos entretenido Sigue siendo un manipulador y un mamón como en los cómics Pero han cambiado sus motivaciones para hacerlo un poco más complejo Y no tan predecible como el típico villano de cómic Pero ya basta de hablar de los personajes Hablemos de la acción y los efectos especiales La verdad sea dicha no hay mucho de lo que hablar Cumplen bien su propósito y poco más Me ha gustado bastante la recreación de Asgard y de Jotunheim Pero en el apartado digital no rompen moldes Otro tanto pasa con las escenas de acción Simplemente ayudan a mantener el ritmo Mi conclusión es que Thor es mejor adaptación que película Está lleno de detalles que harán las delicias de los fans del cómic Pero no emociona de la misma manera que lo hicieron Iron Man O la primera parte de Spiderman No hay nada malo en ella Salvo quizá que la trama va bastante acelerada Eso hace que la evolución de los personajes sea algunas veces un poco increíble Pero los actores lo hacen bien Es bastante simpática y sin llegar a caer en la comedia O al menos no siempre No hay abuso de efectos especiales Ni pasada historia como una de las mejores películas de superhéroes Pero tampoco ha salido un completo carro Lo cual siempre es de agradecer Para la acción final No está mal ¡Suscríbete al canal! Tis fitting that two gods meet in battle thusly Fight By Mjolnir's power! Finishing Now you know the power of mighty Mjolnir F Wins Heroic brutality Clearly I am worshipped with good reason Loving heavens roar You'll be holding breathless wonder The god of thunder Right in the door